Desde hace más de tres días, comunidad perteneciente al corregimiento El Llanito y de otros sectores cercanos han llevado a cabo una protesta a la entrada de este sector con el fin de hacer algunos cierres intermitentes para ser escuchados ante la empresa petrolera y la administración distrital. El equipo de Enlace Noticias arribó hasta el lugar para escuchar a algunos de los voceros en sus peticiones. Más de 300 familias, 320 familias, incluso creo que hay más ahora, estamos pidiendo una vivienda a raíz de que Ecopetrol aquí ha explotado nuestras tierras y para ningún misterio que aquí El Llanito, el corregimiento El Llanito vive del pescado. Esa es nuestra empresa. Al día de hoy cualquier funcionario se puede acercar a la ciénaga, no tenemos ciénaga. Eso es mero lodo, no tenemos pescado. Y eso es algo que ya ha venido de generación en generación. Por ejemplo, nuestra generación, ya nosotros no alcanzamos a disfrutar eso, mucho menos nuestros hijos. La comunidad, entre otras cosas, exige la construcción de una infraestructura educativa para ese corregimiento, al igual el centro de salud, agua potable y la recuperación ambiental de la ciénaga San Silvestre, debido a que hoy en día estas personas toman agua de los pozos. Nosotros ciudadanos como El Llanito, esta juventud necesitamos nuestros derechos, porque es un colegio digno. Nos despojó de nuestra ciénaga, nos sacó, nos echó, porque fue echado. Porque él tenía y tiene la plata para poder hacer algo para que esa ciénaga no se nos hubiera dañado. Necesitamos una dragación, no nos la ha dragado. La luz es la luz más cara que pagamos aquí en Barranca de Hermeja, el corregimiento El Llanito, donde el corregimiento El Llanito está produciéndole millones y millones de dólares a Ecopetrol. Por eso ese es el momento, esa juventud le va a demostrar a Ecopetrol y al Estado, que no solo, como nos dicen ladrones, porque no está un pejito de terreno que estamos queriendo una casa digna, no, necesitamos un centro de salud, necesitamos un mejor colegio, el agua, un mejor cantarillado. Hasta el momento, estos ciudadanos esperan que se formulen mesas de diálogo con dichas entidades para llegar a acuerdos y así levantar las protestas en el corregimiento El Llanito.